...mesas con comida compuesta de sabrosos platos y dulces hacen regalo a los familiares aprovechan para renovar algunos enseres del hogar y pintarlo y decorarlo para el año entrante es una tradición que la diosa favorecerá de forma especial a quienes se reconcilien con sus enemigos al anochecer se abren todas las ventanas y puertas de las casas y en cada una de ellas se realiza un ofrecimiento de luz con una lámpara de aceite o una vela también se lanzan barcos de papel o lamparillas encendidas a los ríos sagrados cuanto más lejos vayan, mayor será la felicidad en el año venidero a la salida del sol comienza la fiesta donde hombres y mujeres están brillando danzando al compás de la música todos disfrutan del gran momento compartido deseando el éxito a todos ¡Feliz Tiguan! ¡Feliz Tiguan! Ah, ah, ah ... ... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!